Por lo pronto, el COVID-19 sigue cobrando vidas y el dolor es cada vez más grande en prácticamente todo el mundo. El número de muertes ya superó los 5 millones en menos de dos años de pandemia. Casi 4 mil millones de personas se han vacunado. Esto equivale a casi uno de cada dos habitantes del planeta, aunque ese porcentaje baja considerablemente en los países más desfavorecidos. Estados Unidos es todavía la nación más golpeada. El coronavirus ha superado los 46 millones de casos y más de 749 mil personas han muerto en el país.